El Frente para Todos tiene una historia, tiene integrantes importantes con su trayectoria y como dicen todos, los votos en su enorme mayoría son de Cristina Fernández de Quilla, con lo cual es importante que en los próximos meses escuchemos su visión del momento actual, su visión de futuro, porque si no todos sentimos que hay algo que desde el silencio nos da tranquilidad, no sé, porque a ustedes les da tranquilidad el silencio. A mí siempre me ha gustado dar la cara, no especular, es más, es más, todos dicen que yo practico sincericidio, ¿no? Sí, a veces en algunos casos preferir el silencio, ¿no? Sí, pero a la larga, entre una y otra, prefiero la sinceridad, creo que justamente va en línea con que digamos en privado lo mismo que decimos en público y eso va a sanear muchísimo la cultura política y la convivencia entre los argentinos. ¿Te sorprendió el tema de que la polarización o la hiperpolarización terminara en el nivel que terminó la elección? Bueno, son los votos que sacó Daniel Scioli en la segunda vuelta. Sí. Entonces acá podemos haber tenido el que se adelantó la segunda vuelta a la primera. Esta vez con menos proporción de gente, menos votantes y en una paso, ¿no? Exactamente, así que sigo creyendo en que mucha gente no fue a votar y sigo creyendo que en una segunda reflexión la bronca va a ser compensada con una visión de presente y futuro distinta. Por eso creo que es un debate que merece que se dé, porque de verdad está en juego lo que hemos hecho y no sé lo que se va a hacer. O sea, necesitamos realmente entender si todo lo que hemos hecho tiene valor, tiene valor para el conjunto de los argentinos, porque si no es como que... Y esto hay que hacerlo, tenga 5%, 30% o 50%, porque es en lo que uno cree. Estamos acá porque creemos en esta forma de convivir y relacionarnos. No queremos volver a la oscuridad, no queremos volver a manejarnos en códigos de prepotencia, no queremos que no haya transparencia en las relaciones, en la cosa pública, en las relaciones de los distintos poderes, porque el poder es algo delicado y hay que lograr que el poder se maneje con autoridad, pero con honestidad y con salud, salud mental. Gracias. 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 Gracias.